Es la condición que te permite hacer o no hacer las cosas que quieres en la vida. Es una posición que pudiera tener alguien con respecto a otro. Podría ser algo que te distingue de los demás, que te posiciona en un lugar, digamos, mejor. México es un país asquerosamente racista. Aunque ese racismo sea a veces invisible, aunque algunos prefieran no hablar del tema, aunque a algunos les incomode hablar del asunto. Juntamos a un grupo de hombres y mujeres de distintos tonos de piel y les vamos a hacer diez preguntas distintas. Van a dar un paso al frente, un paso atrás o se van a quedar donde están, dependiendo de su respuesta. En el último mes, ¿has visto comerciales de televisión que no sea publicidad oficial y de gobierno, con modelos de tu mismo tono de piel y rasgos físicos? Si tu respuesta es sí, da un paso al frente. ¿Has visto personas con tu tono de piel retratadas de forma humillante, degradante u ofensiva en la televisión o en el cine comercial? Si tu respuesta es sí, da un paso atrás. Si tu respuesta es no, da un paso al frente. Cuando estás en una tienda, ¿has notado que el personal de seguridad te mira con cierta desconfianza? ¿Has tenido la impresión de que se te negó un trabajo por tu tono de piel y rasgos físicos? ¿Alguna vez alguien te dijo que no podías lograr algo en la vida debido a tu tono de piel y rasgos físicos? ¿Te ha detenido la policía en la calle para hacerte preguntas o para revisar tus pertenencias sin un motivo razonable? ¿Te han acusado por un delito que no cometiste? ¿Te han privado de algún derecho por tu tono de piel y apariencia física? ¿Crees que tu tono de piel ha sido una ventaja para lograr las cosas que quieres y deseas en la vida? ¿Ustedes sabían en qué lugar iban a quedar? ¿Le sorprendió? No me sorprendió, porque en México la parte afro es como una cosa que no es parte de México, ¿no? Entonces, físicamente los afromexicanos estamos muy invisibilizados. Aunque tenía una idea de cómo podría terminar el ejercicio, la verdad es que ya verlo en una ubicación física te deja muy en claro que vivimos en una sociedad muy injusta. Mis papás, uno de ellos es racista y el otro no. ¿Pero tu papá? ¿De qué manera es racista tu papá? Cuando yo era chica me decía, no, llévate con gente blanca como tú. ¿Y le hacías caso? Siempre tuviste claro que era por racismo. Sí, sí, sí. Él me decía, es que tú eres superior. O sea, mi familia sí está muy metido el racismo, porque es como, tú eres lo mejor, no te juntes con esa gente. Pues justo por eso es un poquito incómodo el aceptar que tienes privilegio, porque evidentemente te das cuenta que no es algo que tú te ganaste y que no te gustaría renunciar a él. En una de las preguntas que se hacían era si había conseguido o no un trabajo por mi tono de piel. Pues no, no lo conseguí por mi tono de piel. Pero otra persona, resulta que tenemos las mismas capacidades, pero ¿por qué a ella si le hacen cuatro entrevistas y a mí no? Probablemente es porque es por el aire, si es por el aire. Edith, ¿como trabajadora del hogar ha sido discriminada? Sí, sí, me han pasado cosas muy fuertes y he tenido todos sus tres descalabros muy duros. En México hay gente muy abierta, pero también hay gente muy cruel. Entonces también he trabajado en otras cosas. En el súper nunca trabajé de promotora porque buscan chicas de cierto perfil con cierto tono de piel. Aunque te paguen muy bien ahí, pues no hay manera de que participes. En México realmente existe mucho racismo. Aquí realmente se mostró controlado, pero es violenta la segregación afuera. Es muy complicado como reconocer cuando ha sido favorecido por ese privilegio y cuando al mismo tiempo ha sido discriminado. Porque duele, pero hay que reconocerlo y también hay que reconocer que no todo lo que tenemos por nuestras capacidades ni por nuestro intelecto, sino que hemos sido favorecidos por otras cosas. Hoy que vi el ejercicio, sentí horrible. O sea, soy consciente, pero no era tan sensible. Pero cuando ya lo ves y lo sientes, quieres hacer algo. Si vas a un lugar en el que se sabe que discriminan, como ya es clásico, los antros, polanco, etc., no vayas a esos lugares. O sea, ¿qué mejor manera hay castigar a estas personas a no dándoles tu dinero? El día que oigas ese indio, ese prieto, tienes que levantar la voz, porque el gran problema es que muchos, en muchos momentos, nos hemos quedado callados. Voy a decir algo que desean en la sin duda. La libertad es vivir sin miedo. Yo creo que la sociedad tiene mucho miedo. Entonces, a partir de nuestras diferencias, vernos que tan diferentes somos, vamos a encontrar nuestra igualdad. La libertad es vivir sin miedo. La libertad es vivir sin miedo. La libertad es vivir sin miedo. Lo hago nunca. La libertad es vivir sin miedo. Gracias.